Hola, bienvenido a mi canal, mi nombre es Yesenia Romero y hoy tenemos una invitada especial ¿Qué edad? Hoy yo voy a ayudar a mi mamá a hacer pizza Hoy vas a ayudar a mamá a hacer una pizza de queso que es tu favorita pizza, ¿verdad? Sí ¡Y hay pizza! No, pero mira ahí ¡Y hay pizza! Estos son los ingredientes que voy a usar Esta es la masa que voy a utilizar para la pizza Queso mozzarella Queso parmesano Y ya Para poder abrir esto hay que ir presionando con la cuchara Vamos a ver como sale esto Esto siempre me asusta ¡Uy, ay, ay! ¡Aaah! Y ya le da una vuelta Le da una vuelta Y se va cayendo Así Eso se ve rico Sí, esa es la masa ¿Quieres hacerlo, Keina? Lo va separando Lo va separando Pero primero déjame, déjame ponerlo bien en la esquina Hoy mi mamá y yo vamos a hacer la pizza Vamos, estoy echándolo para allá Suavecito Está frío Está frío Sí, está frío Sí, está frío Muy bien Se huele rico Huele rico ya Ya lo vamos estirando, ¿verdad? Estíralo, ¿verdad? Lo vamos estirando Así se ve estirado Se ve como una pizza ya Y ahora le echamos los ingredientes Ah, se me olvidaba decir Salsa de tomate Salsa de tomate Vamos a hacer No para allá Está en el centro Ya, y ahora Estamos estirando así Como si estuvieras patinando Vamos a ir patinando con todo esto No lo lleve aquí en la esquina No lo lleve Ok Eso se ve Y ahora el queso mozzarella Eso me no está Lo va cogiendo Y solo lo va regando Así Lo va regando por todos lados Esto va a ser pizza de queso ¿Quieres más? O ya Quiero un poquito Esto sí se lo puede echar en la esquina Con todo el borde así Para que tengas que así Todo el borde Ya Un poquito más Yo creo que se ve mucho Se ve mucho queso Vamos a engordar Y ahora el queso parmesano Queso parmesano Yo puedo echar este Queso parmesano Sí, claro Echa lo regado igual Un poquito Un poquito Arriega Esto se siente duro Sí, este es más duro El queso parmesano lo que hace es que se vea como un colorcito dorado Se ve muy rico Yo creo que ya Vamos a enseñar En la torsura Ok Y así se ve nuestra pizza Recalentar a 400 grados Para ejer Y ahora vamos a poner la pizza ahí Chau chau 10 minutos Y ya La pizza se tiene Uhhh A ver Qué rico Huele Huele muy bien, ¿verdad? Huele como queso Sí Aquí tenemos el resultado final Una pizza bien rica Ahora vamos a comer No No Yeah No 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 No, espérate que yo tenía que estar aquí. Y bueno, espero que les haya gustado esta rica receta, pues hacerlo en familia ahora que todos estamos en casa y súper sencilla, súper fácil, los niños lo pueden hacer con ustedes y se divierten. Bueno, denle like si les gustó este video, suscríbanse y enciende la campanita para notificarles cada vez que yo suba un video. Y que yo dije, denle like, suscríbanse y haciendo la campanita. Ya dije todo. Ajá. No tengo que decir más nada. Ajá. ¿No? Y comenten. Ya solo hay que decir like. Ajá. Y no que comenten si tienen alguna pregunta. Sí. Sí. Ah, bueno. Entonces comenten abajo si tienen alguna pregunta abajo. Denle like. Suscríbanse. Y nada, espero que les haya gustado este lindo momento con mi niña amiga. ¡Pizza! Bye. Chao. Ay, yum, yum, yum. ¡Qué rico! Chao. dari E Rao Gracias.